¿Qué es lo que está pasando con la presión de Bruselas? El gobierno de Bruselas y distintos productores ganaderos y lácteos del continente europeo. El más importante de estos conflictos es el que tiene ahora con Irlanda. Irlanda tiene una población ganadera de unas 7 millones de unidades, de los cuales 1.600.000 son productores lácteos, vacas lecheras. Irlanda es el principal exportador de proteínas lácteas del continente europeo. Es un negocio que le permite recaudar más de 6.800 millones por año. Y le permite a su vez a Irlanda exportar la producción láctea a más de 120 países. Ahora, el dato estratégico fundamental a tomar en cuenta respecto a la ganadería irlandesa es que la característica propia de esta ganadería es que los animales se alimentan exclusivamente sobre la base de pasturas naturales. Esta es una particularidad de la ganadería irlandesa que es prácticamente única en el continente europeo. Y por eso, por unidad de productor de la industria ganadera y especialmente de la industria láctea, lo que hay es una disminución sistemática de la emisión de dióxido de carbono y de gas metano de la ganadería láctea en Irlanda en los últimos 10 años. Y sin embargo, al haber aumentado casi más de 38% el número de cabezas de ganado en los últimos 10 años, lo que ha aumentado en términos absolutos es la emisión de dióxido de carbono y de gas metano. Esto es lo que ha llevado al gobierno de Bruselas, con un criterio exclusivamente burocrático, cuantitativo, a producir una sanción a la ganadería irlandesa, que consiste en la eliminación que tiene que realizar la ganadería de Irlanda en los próximos 3 años de más de 200.000 cabezas de ganado. Esto es lo que está en juego en este momento con una reacción no solo de los ganaderos irlandeses y de los productores lácteos en especial, sino también del propio gobierno de Dublin, el gobierno de la República de Irlanda. En esos términos, Héctor, acá lo que hay es, por un lado, el hecho de que la ganadería irlandesa es altamente sustentable desde el punto de vista de la disminución sistemática del gas metano y del dióxido de carbono. Pero, y por otro lado, que es uno de los grandes exportadores en este momento del continente europeo, es lo que se refiere a las proteínas lácteas. En otros términos, acá lo que está ocurriendo es un conflicto entre dos tendencias fundamentales de la ganadería mundial. Por un lado, el hecho de que cada vez más es necesario, sobre la base de producción sustentable, alcanzar en el sistema mundial mayores productos alimentarios con menores costos, menores precios. Esto es lo que Irlanda está haciendo y de manera muy efectiva. Pero al mismo tiempo hay la necesidad de combatir el cambio climático, calentamiento de la atmósfera, que es el gran desafío de la época. Acá hay un choque entre estas dos tendencias y la respuesta que ha dado el gobierno de Bruselas es puramente burocrática. No ha tenido en cuenta, si es o no, la producción ganadera y la industria láctea de Irlanda sustentable y el porqué y el cómo de esta tendencia fundamental. Jorge, una cuestión que parte seguramente de ignorancia al respecto, pero ¿hasta qué punto el Brexit involucra también a Irlanda? Porque Bruselas no debería tener potestad para imponer este tipo de cosas a los países que han salido del acuerdo de la Unión Europea. Pero el que salió de la Unión Europea ha sido Gran Bretaña. Ok. Irlanda es un integrante completo de la Unión Europea y ha permanecido en estas condiciones. Por lo tanto, la producción ganadera y en general el agro irlandés recibe todos los beneficios de la política agrícola común de la Unión Europea. En el caso de la Gran Bretaña, esto es Inglaterra, Escocia y Gales, han perdido todos los beneficios derivados de la política agrícola común después de que hace tres años se produjo la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Está clarísimo. Es el costo de pertenecer y de permanecer. Exactamente. Ahora están recibiendo los aspectos negativos de ese permanecer, pertenecer con las sanciones de carácter burocrático establecidos por el gobierno de Bruselas a la producción láctea altamente sustentable de Irlanda. Muchas gracias Jorge, muy interesante este debate. Nos vemos prontito. Hasta pronto. Chau.